Asambleísta Mauro Moreno. Compañero Presidente, compañeras y compañeros legisladores, por lo pertinente, por lo necesario, que es hacer conocer, o que el Ecuador entero conozca, que por situaciones de inclinación climatológica estamos atravesando estos problemas no únicamente en Loja, y que entiendo la preocupación es general por parte de cada uno de nosotros, y frente a ello es realmente importante que se planteen estos exhortos, considerando, señor Presidente y compañeros legisladores, que existen las entidades pertinentes y llamadas a que en el marco de la precaución ya están trabajando precisamente con las autoridades, en el caso de nuestra provincia, en la provincia de Loja, está convocado el COE regional, precisamente con los alcaldes, con todas las autoridades que están incluidas en este proceso, se está valorando ya prácticamente todos estos elementos, y entiendo que el gobierno nacional ya viene ejecutando a través del tema presupuestario y también en el tema de riesgos, con la Secretaría General de Riesgos, viene asumiendo su responsabilidad en función de que cada uno de los alcaldes también participe con cada una de las autoridades, con líderes locales en este proceso, yo creo que lo que estamos haciendo el día de hoy en el marco de la unidad con los compañeros asambleístas va a fortificar indudablemente este esfuerzo que es un esfuerzo en común y que en sí coincidimos y respaldamos, pero el tema de Zamora indudablemente, creo que también debe convocar a todas las autoridades que entiendo están consensuando en los mismos términos para hacer un mancomunado esfuerzo que permita multiplicar acciones para ubicar cada uno de los problemas y de esta forma los ciudadanos sean los más beneficiados. Entonces, frente a ello, es importante coincidir con los compañeros de Loja, los asambleístas de Loja, en la posibilidad de también sumarnos a este llamado que hacen ya en la provincia de Loja con cada una de las autoridades, con cada uno de los ministerios, en multiplicar esfuerzos para que Loja, en este caso, asuma de manera directa con la responsabilidad que plantea el gobierno nacional en incorporar a otros actores y que los beneficiados, insisto, sean los ciudadanos de la provincia. Eso no más, señor presidente. Gracias. Gracias.